Ya el sábado a la noche cuando traían los chicos desde... Bueno, digo los chicos porque tratamos de separar en el coche horario todo el pasajero regular. Y ponemos siempre un refuerzo para traer los chicos que vienen a la confitería, al boliche, y principalmente los que vienen, o sea, la gran cantidad o la gran mayoría vienen a Brigma, desde Freire-Porteña a Brigma. Y ya empezaron con algunos demandes el sábado a la noche, que el personal que está de noche tuvo que acomodarlo, limpiarlo y demás. Y después ayer a la mañana, bueno, fue ya el que colmó el vaso, el que rebalsó el vaso, que nos actuaron el matafuego del piso inferior y tiraron todo el matafuego completo, lo vaciaron todo arriba de los asientos, de las cortinas del piso, rompieron las tapas del container de los residuos, el contenedor de residuos, parte de la cafetera, le sacaron las gomas de los portapaquetes del piso superior, cabezales, sacaron los cabezales y los asientos, los ensuciaron, los tiraron todos. Y bueno, lo que significa todo esto, como medida de seguridad, con el tema del matafuego, imaginate que si tenemos algún problema o algún inconveniente en el vehículo o algo, no tengo matafuego porque lo vaciaron. ¿Ya han podido identificar a los responsables de estos desmanes? No, recién hablando con el chofer, a ver cómo había sido, si él había visto algo, porque es un vehículo que tiene doble piso, tiene cabina, entonces el chofer mucho no puede ver porque al ser todo cerrado la cabina. ¿Se cree que en realidad son oriundos de Freire? Por lo visto sí, porque fue en ese lugar donde él vio que veía como humo, pensaba que le habían prendido fuego algo y no, resulta que cuando abre la puerta y se bajan los chicos y salen corriendo, era que habían actuado al matafuego. ¿Es común, lamentablemente, este tipo de episodios? Lo común es que te saquen cabezales, te los ensucian, los cabezales tenemos que tirarlos porque te lo ensucian con vómito y demás, entonces no podés estar lavando, limpiando eso, sino directamente lo tenés que cambiar, tirarlos, cosas de esas así ocurren siempre. Hay que destacar que el líquido, esa espuma, es altamente corrosiva, así que me imagino que los daños fueron realmente muy grandes. Claro, este es matafuego de polvo y el polvo es altamente corrosivo, como vos decías, así que hay que limpiar exhaustivamente todo para que donde queda un poquito corroe la chapa, todo el material, los hierros, los caños, los asientos, además el asiento que ustedes ven por imagen también, lo rompieron, lo quebraron. Nosotros no podemos cancelar ni suspender nada porque son horarios dados y estamos en un servicio público, no podemos. Además hay otra cosa de que por uno, dos o tres inadaptados, no podemos poner todo en la misma bolsa y no llevar a nadie. ¿Y alguna medida de seguridad, incluir a otro chofer que cuide justamente el actuar de los pasajeros? Bueno, eso es lo que vamos a rever ahora en estos días, lo vamos a charlar entre nosotros, la gente de la empresa, a ver qué es lo que se puede hacer o qué medida tomar, o hablar con la policía a ver si... Pero me molesta, o sea, llega un punto de que, fíjate vos, que para diversión de la juventud tengamos que ir arriba de los coches con policía o con personal de seguridad, porque van a divertirse y hacen desmanes. Entonces, te molesta, viste. Hay algo que no va. Sí, hay algo que no va, sí, por supuesto. Tenemos que tratar de recuperar la juventud, no puede ser de que lleguemos a estas instancias con la juventud, no puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!